...dejo seguir. Sale jugando el brasileño. Cambio de frente de Sousa. Buena pelota. Es el ataque puntual ahora por izquierda de Manuel Martínez. Centro de Quiñones de pierna. Suburba el punto penal Justito Arimendi. El rebote viene por afuera para Bayron Castillo. Sigue Bayron. Buena maniobra individual de Bayron. Centro de la marca de Ceja. ¡Palo rebote! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Ídolo! ¡Gol! ¡Gol del Ídolo lo hizo el Uruguayo! ¡Lo hizo el goleador! ¡El primer tanto de la Copa con Mebol Libertadores del año! ¡Lo hizo!